Yo quiero hablar con Chema. Chema. Me ha tocado Chema. Ni qué deciros, la tristeza que siempre me toca a mí, una misión, llevo entre vosotros, entre muchísimos cantantes o queriendo dedicarse profesionalmente a ellos, yo creo que ya cerca de 15 años de mi vida y sobre todo lo he sufrido en mi propia experiencia, puesto que yo me lanzaron a través de festivales donde los medios no eran ni para nada parecidos a la comodidad y posibilidades que tenéis todos vosotros. Con lo cual yo tengo que endurecerme mucho porque me toca la fibra al ser cantante directamente. Y lo valoro a lo mejor también más profundamente, no queriendo haceros daño, queriendo ayudaros, pero también pidiéndoos, por favor, que incluso cada actuación puede ser un desastre en vuestra carrera y cada día que esperéis que va a ser un concierto fatal puede ser brillante. O sea, todo es un caminar, ¿vale? Chema, yo no me he querido leer muchas particularidades de cada uno porque me fío de la impronta que me surge cuando os veo, ¿no? A favor tuyo, aunque antes no me ha tocado hablar de ti, quisiera decirte que tienes una serenidad y una personalidad que a mí me ha sorprendido y me ha gustado. La interpretación considero que ha sido brillante y sobre todo segura, segura. Y lo que más me gusta, una de las cosas que yo más valoro es la pastosidad o el timbre que a mí me llega, ¿no? A nivel de voz y la afinación. Yo creo que ya no se puede decir nada más a favor tuyo, con lo cual, sí, continúas con nosotros. Chema, sí, primer confusante de Castilla-La Mancha, puesto una estrella. Vente conmigo. Chema. Felicidades. Muchas felicidades. Vente para acá. Ponte por aquí. Chema, ¿sabes de Tortola, Guadalajara? Sí. ¿Y cómo te sientes? Pues bien, estupendamente. Contentísimo, ¿no? Primer concursante de Castilla-La Mancha, busca una estrella. Muchas felicidades. Muchas felicidades.